Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entonces metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez la vende paellera, ¡eh, no, no! ¡Ah, no, no, no! Llegaba el agua, está el restaurante, había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer más, que no hace más horas, con los dos sacos de ropa! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Ah! ¡Ay, mi hija! ¡Es tuyo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Ay, con el dinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vende regla, estamos llorando... ¡Ay, jeje! Me... Me cobró el tío la paella... Me cobró... A 500 veces la paella... Y ya no fui más... Me fui andando a coer los amarillos... Hasta hoy... Me mandó por la noche a mi mamá a la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paja de gerales, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. En el Petriense.